Salomo, Brajá, Shavuat, Umeborach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, B'edrat Hashem, página 25 de Masyajetzukah, comenzamos en la nueva Mishnah. Nos dice la Mishnah, Shilujem Mitzvah Peturim Minasukah. Una persona que está enviada para cumplir con una mitzvah, como por ejemplo, ir a estudiar Torah, o de recibir a su maestro, o para liberar a prisioneros. Ellos están exentos de la Shukah, es decir, cuando están en el camino, ya sea en el día o en la noche, pueden comer, aunque sea fuera de la Shukah, durante su cosa. Ahora dice, continúe y dice, Jolin Umechame Shehen, una persona que está enferma, y las personas que se ocupan de servirlos, de cuidarlos, Peturim Minasukah, también están exentos de la Shukah. Por último, trae otra ley, la Mishnah, y dice, Jolin Bechotin Aray, just la Shukah. Se puede comer y beber una bebida Aray, es decir, algo que no es una comida fija, algo temporal, fuera de la Shukah, es decir, menos de la cantidad que viene a marcar que se está fijando una seuda. Muy bien, vamos entonces a ver hoy todo lo que es el tema de los Shilujemizvah. Pregunta a la Gemara, Menah Hanemile, ¿de dónde sabemos nosotros que los Shilujemizvah están Peturim de la Shukah? Están en un rabanán de aquello que enseñaron nuestros sabios en una veredad. Dice el texto de la Kiriad Shema. Nosotros tenemos la obligación de la Torah de leer la Shema en su momento, y así explica el versículo. Y dice, Beshivteha, Bebeteha. Cuando estés sentado en tu casa. ¿Qué haces cuando estás sentado en tu casa? ¿Estás ocupándote de tus propios asuntos? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar, cuando estés sentado en tu casa con tus propios asuntos, ahí tienes que leer la Shema. Pero si estás ocupándote de una mitzvah, estás exento. Pero hazlo, segbe mitzvah, esto viene a excluir, a la persona que se está ocupando de una mitzvah. Continúa el versículo y dice, Y cuando andes por el camino. Es decir, la persona está obligada a decir Kiriad Shema. También cuando está en el camino, ocupándose de sus propios asuntos. De aquí aprendemos también, que únicamente cuando se va para tus propios asuntos personales, ¿qué tienes que decir la Shema? Prat, el Hatán, viene a excluir al novio en la noche de la jupah. ¿Qué es lo que pasa con el novio en la noche de la jupah? El novio en la noche de la jupah está preocupado sobre su noche de bodas. Bien. Y eso le va a impedir concentrarse de la manera adecuada. Y por eso está exento de leer la Shema en la noche de boda. Ahora continúa la Gemara y dice, Mikán, de aquí aprendemos, de aquí dijeron nuestros sabios, un novio que se casó con una mujer que es Betula, es decir, que es virgen, está exento de la lectura de la Shema, porque eso, ahí el novio va a estar preocupado por su noche de bodas. Pero que se casa con una almana, con una mujer que es viuda, tiene la obligación de la Shema, porque ahí no hay la misma preocupación. May Mashma, entonces pregunta la Gemara, ¿acaso no entendemos aquí aquello que dijo, perdón, May Mashma, cómo de este lenguaje nosotros aprendemos del versículo que estamos exentos de la lectura de la Shema, aquel que se ocupa de la Mitzvah? Amar Rabuna dijo Rabuna, dijo, ¿por qué? ¿Qué dice el texto de la Torah? Ublachterá baderech. ¿Bien? Dice, kederech, igual que el camino. Dice maderech, igual que el camino, es algo reshut, es algo opcional. Cuando usted está en el camino ocupándote de algo opcional, ahí tienes que leer la Shema, afkol, entonces todo aquello que es como el camino, todo lo que es reshut, algo que es opcional, le afuque hay de Mitzvah asú, para excluir a aquellas personas que están en el camino ocupándose de un asunto de Mitzvah. Ahora dice, pregunta de Gemara, ¿y por qué la palabra baderech nosotros la entendemos? como justamente alguien que está yendo en el camino para ocuparse de algo que es opcional. Miloas Kinnan, de Kaazil, le da bar Mitzvah, ¿acaso no se dice que una persona que va por el camino también si va a cumplir con una Mitzvah? Beka, Amar, la Hamana. Entonces dice la Torah. Le cree, es decir, también el que va para un asunto de Mitzvah, ¿también que le da la Shema? Le responde la Gemara y dice, si fuese así, le makra, beshevet u belejet, es decir, cuando dice, cuando estés sentado o cuando estés andando por el camino. Pero, ¿cómo dice la Torah? Beshivteha u belejteha. May, ¿qué quiere decir beshivteha? Es decir, tú sentar y tú andar, ¿qué quiere decir? Que es algo que es para ti, que es tuyo, que es de tu elección, es opcional. Belejet didach u de mithayet ha bejah de mitzvah petirat. Pero aquella persona que está yendo por una mitzvah, que no es su asunto, sino que es por la mitzvah, entonces está exento. Yagi, si fuese así, afilu konezeta almana, si fuese así, entonces también incluso la persona que tiene su noche de bodas con una mujer que es viuda. Nami, también debería estar exento de la lectura de la Shema la primera noche. ¿Por qué? Porque está ocupándose de una mitzvah. Entonces, ¿por qué? Vamos a decir que está exento de la lectura de la Shema. Dice, konezeta betura tarid. El que se casa con una mujer que es virgen está tarid, está preocupado en su pensamiento de cómo va a ser la noche de bodas. Konez almana, pero el que se casa con una mujer que es viuda y no tiene el problema o la cuestión de los betulim, es decir, justamente de la virginidad, la persona no va a estar preocupada por eso y entonces se puede despreocupar por un momento para decir Shema. Entonces, todos los casos en los que la persona esté preocupada, digamos también que esté exento de la Shema, como en el tema de la betulá, el ameata, que diríamos aquí, una persona que tiene comercia con mercancía en barco y de repente le dicen que su barco se hundió y entonces ¿qué le pasa a esa persona? Está preocupada porque va a ser su parnazá, pues también él debería estar exento. y si vienes a decir que también él está exento de Amarababab en Zabda Amarab, dijo Rabababar Zabda en nombre de Rab, Abal, pero aquella persona que está ocupada en el Zahar por su difunto, es decir, por la angustia, el sufrimiento, la tristeza que provoca que perdió un ser querido, lo ha Lenu, Hayab, él está obligado, está obligado de cumplir todas las misbos de la Torah, salvo los tefilim, ¿por qué? ¿por qué? porque los tefilim fueron determinados, fueron nombrados como un peer, un peer es un adorno, ajá, y un adorno no es algo adecuado para una persona que está de duelo, ajá, ahora aquí, en el tema de la Betulá, Tarid Tirda de Mizvá, ahí está preocupado por un tema de Mizvá, Hatam Tarid Tirda de Shubut, pero ahí, en las leyes de Abelut, tiene una preocupación, que es una preocupación que depende de él, es decir, la persona puede por un momento poner de lado su angustia y su sufrimiento por su situación de haber perdido un ser querido y coger y concentrarse, porque hay que saber que la Mizvá de la Kriyat Shemá es de por lo menos el primer versículo decirlo concentrado, y para decir solamente Shemá y Israel Hashem lo que no Shem echar, con cabané y con concentración, se puede llegar a hacer aunque se esté preocupado en este caso de la Abelut. Entonces pregunta la Gemara ¿De dónde aprendiste esto? ¿De dónde aprendiste que una persona que está ocupada de una Mitzvá está exento de la Mitzvá? Dice Es decir, lo aprendimos de ahí, del texto de la Shemá de Tania, en realidad lo aprendí de otro lugar. Dice, lo aprendí de una veredad que dice esta veredad que llegaron las personas que estaban impuras por haber estado en contacto con un muerto y le vinieron a preguntar a Moshe, Moshe, ¿cómo podemos hacer para hacer Pesach si estamos impuros? Y ahí es donde Moshe pregunta y sabe la ley de Pesach Shenni. Entonces dice, ¿Quién eran estas personas que estaban impuras y que no podían hacer Pesach en su momento? Dice, eran las personas que cargaban, que llevaban el féretro de Yosef. Libre Rabi Yosea Galili. Esas son las palabras de Rabi Yosea Galili. Rabi Akiva Omed, Rabi Akiva dice, Mishael Bel-Zafán. ¿Quiénes eran? Eran Mishael y el Zafán, que eran los sobrinos de Aarón, los primos de Nadab y Abiu, que Moshe les encargó de sacar los cuerpos de Nadab y Abiu cuando fueron fulminados por haber traído una ofrenda extraña en el día de la inauguración del Mishkan. Entonces dice, Mishael Bel-Zafán Ayush, Ayus, ¿Quién ven a Nadab y Abiu? Se estaban encargando de Nadab y Abiu. Bishak Omed, Bishak dice, y no sea no sé Yosef que va de Yolín y Taer. Ah, si fuesen los que estaban llevando el féretro de Yosef, ¿por qué van a ser impuros? ¿Podrían haberse purificado? ¿Por qué? Porque la vaca roja fue sacrificada el 2 de Nisan y el féretro de Yosef no había viajado desde Sivan del año anterior. Entonces, en realidad, el féretro estaba ahí, no se movía. Las personas podían haber cogido y haberse rociado al tercer día y al séptimo día purificarse y hacer pesa. Entonces, de la misma manera dice, también se podían haber purificado. ¿Por qué? Porque en Arabia murieron en Rosh Chodesh Nisan y la vaca roja fue sacrificada el 2 de Nisan. Entonces, también tenían tiempo de purificarse para llegar hasta Pesach estando puro. Ella, entonces, ¿qué? viene Rabi Yitzchak y dice que esas personas, Oskim Beben Mitzvah, ¿quiénes eran? Las personas que se ocupaban, realmente lo que hicimos un met mitzvah, es decir, que se encontraron con un cadáver o tenían un muerto cercano y no había quien se ocupase. Ellos se encargaron de enterrarlo. ¿Y qué día era? Era el 8 de Nisan. Ayú, perdón, Beben Mitzvah Ayú, Shechal, Shevi'i, Shelahen, Liyot, Eres Pesach, que el séptimo día de su ciclo de purificación iba a ser justamente el día 14 de Nisan. ¿Sí? Y vemos de aquí entonces que a pesar de que en la noche van a estar puros, no se sacrifica el Corban Pesach por ellos. Shelehen Mar, Belú, Yajalú, las otras Pesach, Bayomau. Es decir, ¿cómo sabemos que era así? Porque cuando vinieron a hablar con Moshe, dijeron, dice la Torah, y no podían hacer Pesach en ese día. Quiere decir que era justamente ese día. Bayomau en Yoholimlazot. En ese día no podían hacer Pesach. Alemahar, Yoholimlazot. Pero al día siguiente sí podían. Porque ya había pasado los siete días de purificación. ¿Qué vemos de aquí? Vemos de aquí que a pesar que a pesar de que estas personas sabían que por impurificarse no les iba a dar tiempo de poder después purificarse y cumplir con la Mitzvah del Corban Pesach y de hacer Pesach, a pesar de ello estaban los Kimba Mitzvah, se estaban encargando de la Mitzvah, entonces están patur de la Mitzvah, están exentos de la Mitzvah de Pesach, se estaban encargando del muerto ahora, estaban exentos de Pesach en siete días. Entonces, ¿por qué necesito las dos? Tenemos una cosa, está hablando de la Shema y el otro es estas personas que estaban impuras. Dice Estrija, necesito las dos. Porque si hubiésemos solamente enseñado aquello que se dijo allá, es decir, en cuanto a Pesach, que estaban exentos de Pesach, ¿por qué? Perdón, Mishum delo mata Zman Hiyuvah de Pesach. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el momento en el que recae sobre ellos la obligación de Pesach. Como están ahora ocupándose del muerto y todavía no llegó el tiempo de hacer el Corán Pesach, entonces tienen que hacer la Mitzvah que tienen delante. Yo habría pensado así, a Balaja, pero allá en el tema de la Shema de mata Zman Kriachemah que ya llegó el tiempo de la lectura de la Shema Emalo, voy a decir que no. Es decir, estoy ocupándome de la Mitzvah, pero si ya llegó el tiempo de la Shema ¿Di la Shema? Entonces, Kama Shmalan que no, por eso viene el versículo y nos dice que no, que incluso que todavía no llegó el momento, mientras te estás ocupando de la Mitzvah, estás exento de la Mitzvah. Incluso que ya llegó el momento, perdón, por eso viene y si solamente nos hubiese enseñado lo que aprendemos de la Shema, porque la lectura de la Shema, si yo no hice la lectura de la Shema en su momento, no tengo el castigo de Karet, pero aquí en el tema de Pesach, de Ika Karet, que si yo no hago Pesach, tengo Karet, ¿Emalo? ¿Habría dicho que no? Por eso, Tzrieja, por eso también necesito el segundo versículo que me habla, o el segundo tema que me habla del Corban Pesach y de las personas que estaban impuras por el muerto, por eso necesito dos lugares donde me vengan a explicar que esto es así. Continuamos y dice así, Gufa, Amar Rab, Abba Barzabda, Amar Rab, justamente dijo Rabada Barzabda en nombre de Rab, Abel Hayab dejó la mitzvot a Murot Baturá, Juzmi Tefilim, la persona que está de luto, está obligada a cumplir todas las mitzvot de la Torah, salvo Tefilim, Sharen Emar Bajen Peer, ¿Por qué? Porque sobre Tefilim fue dicho Peer, Peer es un adorno, y cuando el Abel, la persona de luto, se pone ese adorno, se ve a sí mismo como que no está de luto, ni de Amarle, Dajamaná, Leye Jezkel, ¿Cómo sabemos esto? Sabemos por aquello que le dijo la Torah a Jezkel, es decir, el Naví, en la Nebuá, cuando el Naví, cuando le anunciaron la muerte de su esposa, entonces Hashem le ordenó que no se comporte con leyes de luto, y dice, Peereja, Jabosh Aleja, es decir, tu Peer, tu adorno, ponte sobre ti, es decir, estás obligado a cumplir la mitzvot de los Tefilim, entonces, ¿Qué aprendemos de aquí? Justamente, tú eres el que estás obligado a cumplir, pero todo el resto de las personas están exentas, es decir, tú, ¿Por qué oyes Jezkel? Ponte los Tefilim, pero todos los demás, cuando están de Abel, no se ponen los Tefilim, y esto fue dicho, ¿Qué día de la Belud? El primer día de la Belud, porque está escrito, de Aharita Keyon Mar, es decir, Keyon Mar es como el día de amargura, es un día de amargura, el día más duro es el primer día de Amar Rabi Abad Barzabda Amar Rabi, y dijo Rabi Abad Barzabda en nombre de Rab, Abel Hayab Besuka, una persona que está de luto, está obligada a comer y vivir en la Azuka, pregunta la Amarada y dice, Pshita, dice, ¿Qué jidur me estás trayendo? Es evidente, ya me hemos dicho que está obligado a cumplir toda la mitzvot de la Torah, salvo los Tefilim, que es lo que yo podía haber dicho, oír de Amar Rabi Abad Barzabda Amar Rabi, pues, o que dijo Rabi Abad Barzabda en nombre de Rab, Mista Erpa, Turmina Azuka, la persona que está incómoda, que está sufriendo en la Azuka, está exenta de la Azuka, Hanenami, aquí también, Mista Erhu, esta persona que está de luto, está sufriendo, entonces, Kamash Malan, que no es así, por eso ven y aprende aquí, que no es así, porque, Hanemile, ahí cuando dijimos que la persona que está sufriendo está exenta de la Azuka, de qué caso estamos hablando, Betza Ará, de Mimela, de una angustia, o de un sufrimiento que le provoca la Azuka misma, ¿sí? Ahí es donde está exento de la Azuka, a Balaja, pero aquí, la persona que está de luto, Ihu, Hu de Kamista Er, de Navshe, aquí es el mismo que se está angustiando a sí mismo, sus pensamientos son los que le llevan a esa situación de sufrimiento, y Bayele, le yitube, de Ate, entonces, él tiene que tranquilizarse a sí mismo, y tranquilizar sus sentimientos, y cumplir con la mitra de la Azuka, perdón, El novio, los acompañantes del novio, y todos los que vinieron a la fiesta del novio, están exentos de la Azuka siete días, es decir, sabemos que estamos hablando de un novio que se casó antes de Sukkot, porque sabemos que durante Sukkot no se casan, Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum de Bahu le me jebe, ¿por qué? ¿por qué esas personas vinieron para alegrar al novio? Entonces, pregunta la Gemara y dice, Belejlu, perdón, Belejlu, Bezuka, Belejedu Bezuka, ¿sabes qué? Que preparen las comidas en la Azuka, y que alegren al novio en la Azuka, dentro de la Azuka, responde la Gemara y dice, En Simcha, Ela Bezuka, dice no, la alegría del novio y la novia es ahí donde fue la Jupa. Belejlu Bezuka, Belejedu Bezuka, bueno, pues que coman en la Azuka y que hagan la fiesta en la Azuka, dice, En Simcha, Ela Beb, Mocom Seuda, la Simcha no es más que ahí donde está la comida, la Seuda, Belejlu Bezuka, ah, ¿sabes qué? Pues que hagan la Azuka en la Azuka, Amar a Valle, perdón, a Valle Amar, dijo a Valle, Mishum Yehud, tenemos aquí un problema, ¿cuál es el problema? El problema es de Yehud, dice, no voy a hacer que salga el novio de la Azuka, para hacer sus necesidades, entonces ahí va a quedar que una persona se va a quedar isolado con la Kalá y ahí vamos a tener un problema de Yehud, de Raba Amar y Raba dijo, Mishum Tzahar Hatan, ¿por qué? Por el sufrimiento del novio, porque es un lugar pequeño, es un lugar que no es agradable para él, May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre estas dos opiniones, ¿cuál es? Es decir, donde hay muchas personas, que entran y salen de Azuka constantemente, le mande Amar para aquel que dice Mishum Yehud, Leka, los que dicen que es por el isolamiento de otra persona con la novia, no puede haber aquí, ¿por qué? Porque están entrando y saliendo y muchas personas, le mande Amar Mishum Tzahatán, Ika, para aquel que dice que es por la angustia, por el sufrimiento del novio, por estar en un lugar estrecho y no adecuado, entonces ahí sí que realmente es un motivo que podría funcionar. Amar a Vizdera, dijo a Vizdera, Ana, Agli, Besuka, Bejadi, Bejupa. Yo comí en la Azuka y me alegré en la Azuka cuando me casé, Bekosh Aken, Bejadi, Libai. Y por supuesto que mi corazón estaba contento. De Ka, Abdina, Tarte. ¿Por qué? Porque pude cumplir con dos misbots a la vez. Por un lado, la misbah de alegrarme con el Hatán y con la Kalá y por otro lado del casamiento, de la Azuka. Tanur Rabanán, el Señor Nuestro Sabes es una bereita. Hatán, Besush Benin, el Hatán, el novio y sus acompañantes Bejol Beniajupá y todos los que vinieron a la Azuka, Peturim y la Tefilá están exentos de rezar. ¿Por qué? Porque la Tefilá se quiere cabaná y ellos están en un ambiente festivo. No van a tener mucha cabaná. Un minatefilín. Y de los tefilín, ¿por qué? Porque cuando hay una boda se va a encontrar que la gente bebe y después se va a empezar a hablar de tonterías y no es adecuado estar con los tefilín puestos en un ambiente así. Bejayam vive Kriyachemá pero tiene la obligación de decir Kriyachemá. Es decir, otra vez repetimos que hables la mitzvah de Kriyachemá el primer versículo. Con decir el primer versículo con cabaná cumplieron. Yishum Rebishel Amru dijeron el nombre de Ravshila que está en discusión con el Tanakama. Hatán Patur el novio está exento pero los acompañantes y todos los que vinieron a la fiesta tienen la obligación. Tania así también se señala una verdad. Amad Ravijananiya Benakabiah dijo Ravijananiya Benakabiah. Kodve Sefarim es decir los que escriben Sifretora Tefilín Mesuzot es decir un sofer. Gen Betagrehen es decir él y sus revendedores. Betagreta Grehen y aquellos que compran de ellos para volver a venderlos. Bekola Osquim Bemelejet Shamaim y todos los que se encargan de labores del cielo es decir para que la gente pueda tener Tefilín Mesuzot etc. Cumplir con la Mitzvot Leatuye para incluir Mojere Tejelet los que venden el color Tejelet para poder hacer el Sitzit Peturim Mequeriat Shema Uminatefilim Uminatefilá Mikol Mitzvot Amurot Baturá están exentos de la lectura de la Shema de la Tefilá de los Tefilín y de todas las Mitzvot que están dichas en la Torah Lekayem Dibre Rabiyose a Galilí para cumplir las palabras que dijo Rabiyose a Galilí Shehaya Rabiyose a Galilí Omer que dijo Rabiyose a Galilí Aosegva Mitzvah Atúrmina Mitzvah Aquel que se ocupa del cumplimiento de una Mitzvah está exento de hacer otra Mitzvah en el mismo momento. Hasta aquí nuestro estudio de hoy Hizkube Imzú Nos vemos mañana en la Bidratación Mitzvah